Bien, nos encontramos hoy con la noticia, lo veníamos trabajando desde hace un par de días. Hay un nuevo, se puede decir, de reempadronamiento, de datos, de lo que tiene que ver con los subsidios de la EPE que nos interesan muchísimo. Se va a hacer aquí en la Muni, en el Palacio Municipal, en un horario en el que no estamos habituados a que tenga las puertas abiertas. Por eso nos vinimos directamente, nos vinimos aquí, nos vinimos a hablar con Eugenia. Vamos a contarles un poquitito cómo va a funcionar, qué trámites van a poder hacer, qué papelería tienen que traer para cada uno de los trámites. Porque lo adelantábamos hace un par de semanas también, Eugenia, cuando te acercabas al estudio de Sunchares día por día y le contábamos que se les va a agilizar el trámite y solamente es para aquellos. En este caso, que vienen por el subsidio de la EPE, pero después va a ser por otras cosas. La gente grande es la más beneficiada por lo que vemos, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, decidimos brindar justamente este servicio en el horario no habitual porque a la mañana ya están todos los otros trámites y particularmente esto del registro para acceder al subsidio de EPE y de GAS, que son los dos, tiene una fecha límite que es hasta el 31 de julio. ¿Sí? Hace ya tiempo que esto se podía hacer, pero estamos en la fecha límite y nos transmitían desde la provincia que hay mucha gente que aún no lo hizo y que es muy importante que colaboremos en facilitar y en difundir esta información para que quien tenga los medios y pueda acceder y hacerlo desde su compu en su casa lo pueda hacer y el que no puede venir al municipio y le vamos a estar facilitando el registro para acceder al subsidio de la energía y de GAS. ¿Se va a hacer a partir de hoy miércoles? ¿Hasta qué día entonces y en qué horarios? Miércoles, jueves y viernes de esta semana y lunes, martes y miércoles 31 inclusive de la semana que viene de 3 a 6, de 15 a 18 horas. De 15 a 18 horas, tienen que venir, tienen que ingresar por Avenida Belgrano. Es un dato no menor porque en realidad uno pasa frente al municipio y dice, bueno, es aquí pero la puerta principal no está abierta. Es sobre Avenida Belgrano que van a poder ingresar las personas. Hay dos referentes que van a estar encargadas durante estos seis días entonces de hacerle el trámite, de ayudar. Y veo, reiteraban esto, ¿no? De decir, bueno, son las personas mayores las que más ayuda van a necesitar para este trámite. Sí, sí, tal cual. Las personas mayores porque no manejan por ahí la tecnología, lo digital. Y porque también hay algo que es importante que a veces las personas confunden, es bueno aclararlo. Una cosa es la tarifa social de jubilado y otra cosa es el subsidio. El subsidio hay que inscribirse igual. Más allá de que el jubilado diga, yo tengo la tarifa social especial, que hay varias tarifas sociales que tiene la EPE, hay que hacer igual la suscripción. Y siendo la gente mayor que no maneja lo digital y también algunas personas más jóvenes que quizás no tienen el acceso desde la compu, entras desde el teléfono, se te tinda, no sabes dónde te queda después el documento. Pero, bueno, la idea es que acá se aseguren de que está el trámite hecho. ¿Me dejas preguntarle antes de seguir y de informarle sobre el resto de los datos, de los trámites que van a poder hacer a la gente grande? ¿Qué es lo que piensa de la iniciativa? Que realmente a mí me parece fantástico que se les pueda ayudar, que se les pueda dar una manito. Y en el mientras tanto, por favor, contame, sí, buscame cuáles van a ser los requisitos, qué es la papelería que tienen que traer para poder hacerlo más fácil y más ágil al trámite. Bueno, están explicando, ustedes ven ahí, tenemos dos asesoras que les están explicando, son muchas las dudas que les surge a la gente cuando viene y empieza a preguntar. Lo cierto es esto, que no, luz, gas y se vendrán los próximos trámites que serán en los mismos horarios que ahora, porque también nos llamaba la atención eso. A mí la verdad es que me gusta la idea de decir, bueno, en otros horarios se le da la posibilidad a la gente de acercarse. Sí, la idea es esa, cuando tengamos que brindar nuevos servicios, si lo podemos hacer en la mañana lo podemos hacer, pero también estamos contemplando esta posibilidad de abrir a veces en un horario por la tarde, porque hay mucha gente que por la mañana no puede venir. Exactamente, mucha gente. Déjame preguntarle a la señora. Señora, buenas tardes. Le hago una consulta, ¿por qué trámite vino? ¿Por la luz? ¿De la aire? Sí, exactamente. ¿Cómo es el trámite? ¿Es fácil? ¿Viene para poder seguir con el subsidio? ¿Usted lo puede ver en su boleta? ¿Conoce dónde está? Sí, yo voy a hacer las cosas con esta señorita, señora que me está atendiendo, y bueno, de lo que no sé, voy a traer un familiar. Y si no, lo demás lo sigo yo. ¿Y qué más querías? Quiero saber qué tal le parece la iniciativa de que sea en el transcurso de la tarde, en un horario. Pero es un horario lindo, lindo, para mí me resulta bárbaro, de 10. Perfecto. Todo fue bueno, hasta el momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, contale, Eugen, entonces a la gente, le vamos contando mientras siguen pasando por los escritorios. ¿Serán siempre las mismas personas que estarán aquí atendiendo la tarde? No, van a ir variando, van a ir variando. El horario es siempre el mismo, pero las personas van a ir variando, y también contemplamos la posibilidad de que, si los primeros días vemos que se amontona mucha gente, a lo mejor poner una persona más, eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué papelería tienen que traer para seguir con el trámite de la EPE y con el del gas, por lo menos por ahora? Bien, siempre tienen que traer la factura del servicio al que quieran adherir, el subsidio, DNI, y el monto que cobran. No hace falta que traigan un recibo de sueldo o un comprobante. Con que tengan el monto, ya está, porque eso lo declaran, y bueno, se toma como una declaración jurada lo que dicen. Y después tienen que traer el DNI de la persona titular que hace el trámite, y en el caso de que tengan convivientes en la casa que sean mayores de 18 años que también trabajan, tienen que traer el DNI de esas personas, y el monto de sueldo también. ¿Por qué pedimos el DNI? Porque se necesita el número de trámite. Y ese numerito que tiene 11 dígitos, que lo aprendimos a usar en la pandemia para un montón de trámites, de última pueden traer la foto. Nosotros no necesitamos el documento, pero sí es importante que traigan la foto del DNI para que las chicas puedan ver bien los números y no tengamos errores. Perfecto. Esos son algunos de los requisitos que necesitas para acercarte de 15 a 18 horas por los próximos 6 días hábiles para hacer el trámite del subsidio, tanto de luz como de gas. Es un servicio, aparte, es una buena iniciativa esto de ayudarlos a todos aquellos que no puedan, que no tengan acceso, o que por ahí también las páginas estén colapsadas, porque muchas veces pasa, intentan ingresar a las páginas y están colapsadas. ¿Alguna otra recomendación que tengamos que dejarle a la gente? Sí, déjame aclarar la importancia de eso de la suscripción al subsidio. Esto ya se hizo en otro momento. Entonces, por ahí hay gente que va a decir, bueno, yo ya lo hice, no lo tengo que hacer. La realidad es que hoy todas las facturas tienen un subsidio, y todas las personas están en alguna categoría. Pero es importante que ingresen, lo vuelvan a hacer. Si te sale que ya tenés el trámite realizado, buenísimo, no lo tenés que completar. Y si no te sale, es un trámite que tenés que hacer sí o sí, porque si no lo completas ahora, vas a tener la quita de ese subsidio. Eso es lo que se estableció ahora y por eso la importancia de hacerlo al trámite, ingresar, no quedarse con la idea de, no, yo me parece que lo hice, porque esto, recién hablábamos, no nos acordábamos cuándo fue que se hizo la otra vez. Muchas personas en ese momento no lo hicieron porque estaba la prohibición de comprar dólares o también estaba relacionado a los viajes al exterior, que también sigue eso. Pero bueno, quizás no lo hiciste en su momento porque yo quería comprar unos dólares y ahora decís, no, me interesa más seguir teniendo el subsidio. Los cambios en los montos, por los que nos han comentado, van a ser considerables porque ha habido un cambio en los topes de consumo para cada categoría. Entonces, si vos no lo haces a la suscripción y te quitan el subsidio, quizás vas a empezar a pagar más porque cambias de categoría. Perfecto. Entonces, es muy importante que la gente se informe. En el Instagram de la Muni van a encontrar las direcciones a las cuales pueden entrar para hacerlo desde su casa. Y si no, recordamos, desde este miércoles hasta el miércoles que viene, excepto sábado y domingo, no va a venir nadie el sábado y domingo, de 15 a 18 horas. Perfecto. Esos son los horarios. Esa es la forma en que te podés acercar para consultar. Y cualquier otra duda, por supuesto, aquí van a estar las chicas para poder evacuarlas. Gracias.